Bueno, un pequeño problema. Todavía podemos ganar. Despierta y huele el aerosol, Lincoln. Se acabó. No puedes renunciar. Trabajamos tanto. Habrá otros concursos, Lincoln. Pero no con pases de lactolandia. Lincoln, necesito mi descanso. Como tu amigo Gildelily dice, no puedo descansar si ahí vas a estar. ¿Y yo qué aprendí a hacer trenzas francesas? Hola, Lincoln. ¿Vas a usar esto? Necesito metal para soldadura. ¿Por qué me estás mirando así? Lana, ¿te gustaría un pase completo para lactolandia? No juegues con mis emociones. No es juego. Solo tienes que hacer una pequeña cosita. ¿Qué cosa? ¡Haré lo que sea! Solo toma el lugar de Lola en el concurso de señorita bonita y perfecta y gana. ¿Es una broma? ¿No sabes con quién estás hablando? Con alguien a quien le va a encantar el nuevo juego de lactolandia. El malteador. Es tan rápido que puedes vomitar estando de cabeza y el vómito te cae estando abajo. ¿Cómo te detesto? Sí, lo haré. ¡Guau! ¡Mira esas niñas! Están tan limpias. Y brillantes. Igual que tú. Eres tan buena como ellas. ¡Esperen un momento! ¡Tabla suelta! ¡Con eso basta! ¡Adelante! Lana, ¿qué fue eso? Hablamos de las herramientas. No pude evitarlo. Reparar es lo que yo hago. Debes ser bonita y perfecta. ¿Quieres ir a lactolandia que tu vómito te caiga en el rostro o no? Yo sé que tú puedes. Sigue la entrevista. Sal allá y asegúrala. No con clavos. Lola, ¿qué puede hacer una niña para eliminar la deuda externa? No, 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 no. Mucho, Donnie. El tener seis años no significa que no podamos hacer la diferencia. ¡Ah! ¡Bringas! Lana, ¿cuál es el problema? Repasamos todo en el libro de Gil y en el DVD que viene y en su podcast. ¿Cómo es que aún no lo entiendes? Lo siento, Lincoln. No importa lo que haga. No puedo ser bonita y perfecta como esas niñas. Tal vez tengo algún problema. Lana. Espera, no tienes un problema. Yo fui el que se equivocó. Me concentré tanto en ganar los pases que me convertí en Gildelily. Quien, si te detienes a pensarlo, necesita conseguir una vida. Sí, pero, Lincoln, ¿por qué no puedo ser como ellas? Porque tú eres tú. Te gusta repararte en sucias y tienes anfibios en el bolsillo. Por eso eres increíble. Y fue una locura el tratar de cambiarte. Ay, gracias, Lincoln. Damas y caballeros, es Lola Loud con su fabulosa danza con listón. Bueno, es mi turno. Me esforzaré. Olvídalo del listón. Ve y muéstrales tu verdadero talento. ¿En serio? Lo haré, pero podemos despedirnos de Lactolandia. Eso a mí ya no me importa. Ve y hice tú misma. Brincos, dame el ritmo. ¡Esa es mi hermana! ¡Esta es su otra hermana! Espera, es mi culpa. No de lana. Todo fue mi idea. ¡Trabajé cuatro años para construir una reputación que ustedes arruinaron! Lola, escucha. Y la ganadora es... ¡Lola Loud! ¡Ay, Lola! Perdóname por fingir ser tú. No te enojes. No me gusta lo que hiciste, pero ganaste. Y respeto el éxito.